Anterior, estos 33 jugadores más todos los contactos que nosotros hicimos es el fruto del trabajo desde terminada la temporada pasada. Una de las cosas que hay que entender es que el primer día del juego, el 21 de octubre, todos los equipos tienen el mismo récord, 0 y 0. Aquí empezamos de 0, para eso está clarísimo, todos los equipos han hecho un gran trabajo y vienen bien armados, así que yo auguro una temporada muy competitiva, una temporada muy bonita y de muy alta calidad y esperemos que las cosas se nos den. ¿Qué opinión tiene de los importados que ha hecho el equipo para esta nueva campaña? Bueno, los importados que nosotros trajimos era reforzar aquellas áreas de oportunidad que consideramos pertinentes en vista de todos los jugadores nacionales que nos han confirmado. Acuérdate que esto es un juego que es cambiante, es una temporada que es corta y con los jugadores que tú contabas la semana pasada, los pueden mandar para la Fall League, los pueden mandar para hacer un trabajo especial y nos los quitan de la planificación. Entonces aquí la base del éxito es poder reaccionar rápido a cualquier tipo de inconveniente que pueda subir durante la temporada. Todos los grandes ligas han dado su visto bueno, me refiero a todos los que vinieron el año pasado. Está en sus planes venir, que eso ya es un gran paso, el que tengan la motivación de venir. Depende de cuándo termine la temporada, muchos van a post-temporada, van a jugar hasta bien adentrado el mes de octubre. Entonces es cuestión de esperar, pero las ganas están, es simplemente ver el plan de trabajo que tienen ellos para confirmar su llegada. Los movimientos de cambio que hicieron en el receso de temporada, los movimientos de cambio que hicieron en el receso de temporada, es lo que necesita los León del Caracas para funcionar esta temporada, este campeonato. Hicimos pocos movimientos, nosotros como equipo queríamos ser más agresivos en el mercado de cambio y ejecutar otros movimientos. Lamentablemente no se dieron, pero el equipo está armado, el equipo está compacto, es un equipo competitivo y estoy seguro que vamos a dar muchas satisfacciones. Estamos abiertos a reforzar el equipo en la medida de las posibilidades. Acuérdate que en un cambio son dos los involucrados, hay cosas que me pidieron a mis jugadores que no podía entregar y por eso no pudimos ejecutar más cambios. Pero siempre estamos abiertos a cualquier posibilidad que existe en el mercado para mover las piezas. En ese sentido, te quiero preguntar por un nombre propio, Dixon Machado. Dixon Machado no está en nuestros planes. Tiene tiempo que no juega con nosotros. Si hay algún interés en él, perfectamente pudiésemos conversar. Sí, Jolie dijo que mediados de noviembre debería estar ya con el equipo. En el caso de Harold recién acaba de terminar ayer la temporada, se va a tomar unos días de receso, pero sí tenemos planificado que llegue antes. La fecha exacta no la tengo. Jolie sí, porque de sus propias palabras creo que me hizo un comentario que leí por ahí, a mediados de noviembre, debe ya estar con el equipo. Señor Juan Carlos, acaba de decir... Se aprobó en teoría para todos los estadios de campeonato, van a tener Trackman y van a tener el reloj de tiempo. La ubicación depende de cada particularidad de los estadios. Debería estar uno a cada lado de los pitchers, tanto derecho como zurdo, para que puedan ver los tiempos. Y el Trackman también va a ser una inclusión, así como la nueva regla de MLB, que son las bases más grandes, que por cierto no son estas, pero sí son las bases más grandes, el shift y el tema de viraje a los primeros. Todo eso está aprobado en la Convención de la Liga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!